En un mundo regido por la tecnología y la virtualidad, donde es más confiable creerle a Wikipedia que a un político, era necesario un nuevo héroe. ¡Pro-GRA-MA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Un hombre capaz de codificar y decodificar cualquier máquina. ¡Amigo de todos! ¡No, no! ¡Necesito programar! ¡Llámalo cuando lo necesites! ¡Oh, no! ¡Es un ñoño! ¡No! ¡Es un bibliotecario! ¡No! ¡El programa!